Y ahí acá, Kingstar Gamer en un nuevo gameplay más, bueno esto no es un gameplay como tal, este es la historia de un integrante de la comunidad, como vi que están teniendo pues, pues éxito mis historias que estoy creando, este desde la triste historia de Mycrack, la historia de los exes, y wow, es que mi cabeza tiene mucha imaginación XD, bueno esta es la historia de un integrante de la comunidad, adivinen cual va a ser, si, efectivamente es la historia de Hippo, Y seguro muchos me van a estar pidiendo la historia de ManuCraft, pero solo voy a hacer historias de personajes que no tengan una historia 100% oficial, dado que ManuCraft ha sacado su libro, pues él ya tiene historia oficial, entonces yo no puedo meterme en eso, esta historia para nada pues es oficial, es fanfiction, esta historia es creada por mi, esta historia la hago porque seguro mucho nos quedamos con la duda de si pues es un hada, no es un hada, es un príncipe, Que es, si viene de las dimensiones de las hadas, entre muchísimas otras cosas, este, y pues bueno, eso fue lo, eso es todo lo que les quería decir, ya saben esto no es oficial, si quieren más historias, dejen su like, compartan, y pongan en los comentarios que otra historia quieren, ok, dicho esto, nos vemos en un próximo video, disfruten esta historia, chao, chao. Esta historia comienza en aquel lugar tan extraño, La dimensión de las hadas, aquel lugar estaba gobernado por la familia real, el padre de Hippo, la hermana de Hippo, y obviamente el mismísimo Hippo, ambos hijos tenían poderes, pero el más poderoso de todos, era su padre, el cual utilizando sus poderes protegía a la aldea de la extinción total. El poder de los reyes, hacía que la magia fluyera por aquel lugar, protegiéndolos de cualquier criatura monstruosa que habitara por ahí. Pero un día que un malvado hechicero entró a aquella dimensión para robar cada un cada gota de la magia. Finalmente el hechicero logró hacer su plan, colocando un poco de veneno en una copa de vino que estaba bebiendo el rey. Por alguna extraña razón, nadie notó que el mago había entrado al castillo, como todos estaban en paz. Pero bueno, en fin, ese no es el punto. Por suerte lograron salvar al rey, pero este empezó a actuar de manera muy extraña y alocada. Al grado que ya no sabía ni siquiera genera. Entonces, fue en ese momento que al paso de los días, el color de aquella dimensión se fue perdiendo. La protección que tenían las hadas se desvaneció por completo. Los monstruos que habitaban aquella zona fueron acabando con cada una de las hadas. Ya las hadas ya estaban al borde de la extinción. Solo quedaba la familia real. Y por ya no podía aguantar más aquel lugar, entonces decidió escapar a la dimensión del Overworld. Y al momento de escapar ahí, perdió completamente sus recuerdos totales. Y este aterrizó en aquel lugar tan extraño. Sin saberlo, Hippo había aterrizado en la comunidad. Mientras tanto, su hermana sigue luchando para defender la última gota de magia que quedaba en su padre.